Dejar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, así como distraerse al utilizar el teléfono celular, son las principales causas de accidentes de tránsito. Conozcamos más del balance de emergencias del Sistema de Protección Civil. Ya se reportan 240 emergencias atendidas en los primeros días del Plan Verano 2022, según Luis Amaya, director de Protección Civil, en la que señaló, se destacaron los rescates acuáticos, accidentes de tránsito e incendios forestales. Hasta el 11 de abril hemos tenido un total de 148 accidentes de tránsito. Hemos tenido un total de 37 rescates. De estos rescates, también 19 han sido simples, 17 han sido profundos. Importante también mencionar que hemos tenido 62 incendios entre estructurales, maleza y dos forestales. Con respecto a rescates acuáticos, señaló que la imprudencia y uso de bebidas embriagantes son los principales factores. En algunos casos, muy pero muy complejos, en los que ha habido necesidad no solamente de uno o dos guardavidas, sino hasta de cuatro, como uno que tuvimos el día de ayer, en el que una persona en estado de ebriedad, en estado de ebriedad tuvo que ser rescatada, no solo una, sino en varias ocasiones. Entonces, es importante hacer el llamado a la población que acatemos las recomendaciones. Debo decir que en la mayoría de los casos donde ha habido un fallecimiento o donde ha habido un lesionado, está involucrado el abuso del alcohol. Señaló que en los accidentes de tránsito existen particularidades en las que se destaca la distracción al volante por el uso del teléfono móvil. Fíjese que los accidentes que hemos tenido son 148. En el 2021, en el 2021, tuvimos un total, por lo menos hasta esta fecha, tuvimos un total de 212. Podríamos decir que la tendencia en algunos casos de accidentabilidad vial es al alza y en otros es a la baja. Hago de su conocimiento que las causas que hoy por hoy siguen siendo las más relevantes en cuanto a la accidentabilidad vial se refiere son distracción al volante, abuso de la velocidad y conducción temeraria, es decir, conducción bajo los efectos del alcohol o de cualquier otro estupefaciente. Amaya agregó que es necesario que todos los salvadoreños tomen conciencia de la responsabilidad de las acciones durante el traslado a centros turísticos o el comportamiento en los mismos para disminuir las cifras de emergencias y disfrutar así de unas mejores vacaciones. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.